A ver, ¿qué te pasa? Dígame que tengo remedio, padre. Es que ahora sí me dejé caer en el cielo del pecado y la perdición, padre. Fui víctima de mis propias debilidades. Me dejé llevar por el demonio del mediodía, padre. ¿Demonio del mediodía, chavita? Sí, y por el de la noche también. Porque es que tengo una amiga. Es la Cuca Montoya, esa que dice que él es de las de la vela perpetua. Para mí que no es cierto, para mí que es de las del sirio garapiñado. Venga, por favor. Es que es como los sepulcros blanqueados, padre. Está llena de pecado y de corrupción, por dentro. Me dijo la Cuca. Chabela, yo sé que tú eres una mujer muy sola. Que no puedes dormir bien en las noches. Te voy a prestar un aparatito para que te entretengas. Esa es muy bueno para que te relaje, chavita. Nada más que es de pilas. Hay que cambiárselas porque si no se queda uno picada y a la mitad. Chabela, por favor. Padre, usted sabe lo que es un aparato de eso. No, 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 no. ¿Cómo voy a saber yo de esas cosas, chavela? ¿A poco no tiene uno en su casa, padre? No, 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 por favor. Pues debería de tenerlo porque es buenísimo. Chabela, por favor. ¿Me pasó la mano? Le puso ladrillo al libro, padre. Miren, padre. Yo honradamente al principio lo veía con desconfianza la parte de ese yo ni cómo voy a saber cómo se maneja. Pero le fui agarrando el modo, padre. Miren, sabroso, de veras. ¿Y la eres una...? Bueno, me volví una atascada de la patata, padre. Bueno, me he hecho tres al mismo tiempo, padre. ¿Tres al mismo tiempo? ¿Tres? Chabela, eres una pecadora, por Dios. ¿Verdad que sí, padre? Póngame un librar. Es que imagínense. El otro día estaba yo a la mitad de las tres. Y de repente que se le baja la pila al aparato, yo dije, ¿y llora? No me puedo quedar así tampoco. Yo que me sigo con el dedo, padre. Chabela, por favor. Ay, padre. ¿Vas a doblar de los siete pecados capitales? No, padre, no me he tenido más con uno. Con un dedo, no siento, padre. ¿La malduría? Luzuria, eso fue lo que me entró al dedo, padre. Bueno, me amanecí tan cansada. Estarle duro y darle duro. Y hasta las piernas revolían al otro día de tanto cosito. Pero me quedé dormida con el aparato en la mano. Ahora soy una adicta del aparato. No lo puedo soltar, padre. Ayúdenme, padre, porque hoy en la noche van a pasar tres buenísimas. Una de terror, una de suspenso y una comedia muy bonita. Chabela, ¿de qué me estás platicando? De la televisión, padre. Que van a pasar tres películas y se le acaba el aparato, las pilas al control del aparato de la televisión. Pues me quedo sin verlas. Y me tengo que cambiar, me tengo que levantar a cambiarle con el dedo, padre. Ay, chabela. ¿Usted qué me entendió, padre? No, no, nada. No, padre. No es pecado. No, no.